Hola a todos, bienvenidos. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Hans Oral y Smael de Mirzi. Sorpresa compartida por Hans Oral y Smael de Mirzi, el bebé Ali está llegando. Los actores Hans Oral y Smael de Mirzi, que se casaron hace 5 años, cuentan los días para convertirse en padres. Hans Oral, quien dejó atrás la semana 29 de su embarazo, anunció el nombre de su hijo. La famosa pareja anunció en sus cuentas de redes sociales que llamarán a su bebé Ali. La actriz Hans Oral y Smael de Mirzi se casaron en 2017. La pareja, que se encuentra felizmente unida, vive actualmente la alegría del bebé. Soral, uno del dúo que cuenta los días para convertirse en padre, continúa publicando poses de embarazo en Instagram con frecuencia. Ali bebé viene. La famosa actriz, cuya emoción aumenta día a día, estuvo frente al lente el día anterior. Hans Oral, quien dejó atrás la semana 29 de su embarazo, compartió las poses que dio con su esposo. Posando con su esposo, Hans Oral anunció el nombre de su hijo diciendo viene Ali de Mirzi. Smael de Mirzi también llamó la atención con la placa de identificación en la que estaba escrito el nombre de su hijo. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.